Pero tiene un sonido que me gusta Acá gente, estamos de vuelta Creo que el plato fuerte del día El to de la carne Al asadero Es la entrevista que Doña Wanda dará al gordo y la flaca Anunciando y dando detalles acerca De su nueva carrera como cantante Paloma Almonte La ha entrevistado y se ha filtrado un fragmento De parte de lo que será en la entrevista Y yo creo que debemos verlo Mi vida que ha causado sensación Tiene al país reborteado Todos estamos a la expectativa Hola soy Wanda Díaz Los invito a que no se pierda la real entrevista Que se transmitiera mañana por el God y la flaca Todo mi proyecto musical Y mi vida, la mejor entrevista Me siento feliz, lo voy a dar todo en tarima El disco está muy jocoso Me va a gustar mucho Y espero que lo disfruten ¿Qué fue lo más difícil? No, porque yo soy una mujer completa ¿En qué nombre ha pensado Wanda? Bueno, yo me llamaré, mi nombre artístico será Aparte de Wanda Díaz, que esa es mi marca La Real Viral Hola soy Wanda Díaz, los invito a que no se pierda la real entrevista Vía telefónica tenemos a Wanda Díaz Wanda Díaz, bienvenida a la carpa cirquera ¡Qué rico! Hola amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamamos? ¿Wanda Díaz o la Real Viral? Como quiera pegar lío ¡La Real Viral! ¡Caramba! La Real Viral Eso significa que Jairín es una viral fake Iniciamos con ronda de preguntas Tengo aquí a Lapito, a Carmencita y a Lourdes TV Say hi chicos ¡Hola! ¡Hola Wanda! ¿Con quién empezamos chicas? ¿Democracia? Tú misma, tú misma Yo mismo Wanda Utilizas el nombre Real Y Real se vincula con Anuel ¿Tiene su doble sentido el hecho de que utilices la palabra Real? No Cosas mías, normal, no Me gusta que tú dices que tú eres completa ¿A qué te refieres cuando dices que eres completa? Recuerden que yo era comunicadora en el programa YouTube Show También soy modelo Yo misma con mis cosas para mis fotos Yo misma meto todas mis cosas Y ahora canto, bailo, modelo, completa en todo sentido ¿De quién fue la idea de lanzarte como cantante? Creo que no es algo descabellado porque tu hija es cantante Pero Sus dos hijas Tus dos hijas, sí Pero ¿qué te impulsó a lanzarte como cantante? Eso fue la doctora mía, se llama Abreu Estudio Tenía una letra Y yo le puse el otro flow Y ahí surgió Ah, doña Wanda, mi vida, ¿cómo estás? La pita de este lado Hola, mi amor, un placer Bien, mi vida, una cosita Hablaste que eres presentadora, comunicadora ¿Qué pasó con Wilson Sweat? Ya que él publicó que te desvinculó del programa No, no sé Porque Como Él tenía varios programas que yo no asistía Él me dio que iba a estar en Santiago Y después yo me iba a dar a integrar Y no sé Hoy amanecí ¿Cómo es? Desvinculada Pues tú puedes demandarlo, mi vida Porque eso es No, no, jamás, mi amor Wilson es mío, mi amor Wilson me dio el apoyo Wilson me Me ayudó Me dio un espacio en su programa Wilson es como tu pachá Doña Wanda Pero usted dice que había maliciones vinculadas Y a esta hora del día Él no le ha dado una explicación De por qué O usted no le ha preguntado El por qué la desvinculación No, yo no le he preguntado Pero él el jefe Él sabrá Yo le agradezco Como digo Nunca hablaré mal de él Porque no hay de qué hablar mal de él Así me gusta En los pocos que lo conocí Me trató como una persona Me dio su apoyo Y confío en ti desde el principio también Lourdes tiene una pregunta para ti Doña Wanda Lourdes te ve por acá Un placer Mi pregunta para usted es la siguiente Mi reina ¿Qué tal su experiencia En los medios de comunicación Al lado de Wilson Sweat Y si tiene en el momento Alguna propuesta para televisión? Bueno Wilson Como dije anteriormente Incluso Él sabía que yo no era muy 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 creativa En ese aspecto Que no tenías experiencia Exactamente Él me dijo Cómo eran los pasos Y si algún día Aparece otra propuesta De trabajo así Lo cogería Justamente Mi vida Mi amor Otra preguntita La mamá de Diron Baby Te llama copiona Te llama envidiosa Porque ella comenzó A cantar primero Y ahora tú vienes y lanzas Un tema musical ¿Qué dices tú en eso? Digo como dije A donde Jessica Pereira La voy a mencionar Porque ustedes la mencionan Para darle más sonido otra vez Para que ponga un poquito De pausa conmigo Cuente ¿Entiendes? No sé por qué No sé por qué Ella dijo eso Porque yo ni la conozco Ni me interesa conocerla Y si ella está cantando Que le vaya bien Que también va a ser mi cosa ¿Entiendes? Wanda No quiero que entiendas Que te estoy lambiendo Voy a dar esta opinión Desde la lógica Físicamente Tú te comes con yuca Carolina La mamá de Diron Baby No hay comparación Y escuché parte de la canción De Doña Carolina Me pareció que es jocosa también Pero tu batida de champola También nos puso a bailar Aquí ayer en la capa cirquera Sí, espero que la apoyen Es jocosa Es limpia No es tan vulgar Ok Es limpia Como me encanta Y me enfocaré en mi carrera Vienen muchos proyectos Y no puedo seguir diciendo Dímelo y David Guaya ¿Te gustaría colaborar Con alguna de tus dos hijas En una canción? Claro amor Porque yo soy Una soy admiradora De mi hija Esa es mi cantante favorita ¿Cuál de tus dos hijas? La que es cantante Porque Mamikin no tiene carrera Como tal Ella grabó Mamikin tiene carrera Ella grabó con el pájaro Pero fue presidente de vaina Es cantante como quiera Entonces tú eres fanática De Yailin ¿Verdad corazón? Claro De mi hija Claro que sí A mí me encantaría Un featuring entre ustedes Doña Wanda Claro ¿Algún mensaje Para las personas Que comentan Que este nombre De la real viral Quiere dejar dicho Como que Yailin Es entonces de mentira ¿Algún mensaje Para esas personas? No mi amor Como lo dije Jessica ahorita Que estaba Así muy con ustedes Primeramente Yo no de envidio Porque es mi hija Segundo En verdad Somos la real Viral todas Es verdad Es mentira No Yo soy la primera Porque soy la mamá ¿Entiendes? Ella es la segunda Y así damos Catalella Somos todas virales Bien Y esos comentarios Que me dijeron A mí no me hieren Doña Wanda ¿Cuándo sale el video Wanda? Lo vamos a hacer Con Dios mediante Este fin de semana ¿Se la vas a enviar a Noel Y a Tecachi También se la vas a enviar? No daña el día Mi amor Wanda Mi amor Ya por último Por último Lo juro Lo juro ¿Tú quieres que te siga Diciendo la juquera O te lo quito? Como usted quiera Yo lo quiero como quiera Tranquilo Ay tú ves Me cae bien La real viral es mía Con papeles Que cante un poco De la canción ¿Cómo dice la canción? Wanda ¿Cómo dice la canción? Estamos listos Te quiere beber Mi batido de champola Te quiere beber Mi batido de champola Te quiere beber Mi batido de champola Papel amorita Papel amor ahora Te quiere beber Mi batido de champola Gracias Ahí la estamos oyendo Vamos a escuchar Un pedacito también Y nos vamos con ella Wanda Un beso Te queremos Gracias mi amor Un placer Damele valor Te quiere beber Mi batido de champola Te quiere beber Mi batido de champola Papel amorita Papel amor ahora Quiere con la negra La que perrea sola Te quiere beber Mi batido de champola Te quiere beber Ay, voy a hacer pipa. ¿Cómo se le dice en Venezuela a la batida de Guanábana? ¿De Guanábana? No, es que no sé. ¿Por qué estaría venezolano aquí, amor? ¿Guanábana? ¿Jugo de Guanábana? ¿Jugo de Guanábana? Mira, qué linda Doña Wanda. Me cae bien. Es pausada, pero ha votado los tonos grises. Sí, sí. No, y un ejemplo, la vemos más fluida ahora mismo. Mucho más fluida. Y ella, mi amor, dijo en un video que ella va a comenzar a hacer actividad en discoteca y todo. Claro que sí. Cuando Doña Wanda comience a ser host, ni Paola va a tener trabajo. Tú puedes ser la presentadora oficial de Doña Wanda. Doña Wanda, la Real Viral y su anita de champola. Eso está perfecto porque una mujer joven con dos hijas que son exitosas. La palestra pública siempre ella está ahí. Entonces, que le saque dinero a esa vaina, claro que sí.